Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Se termina de confirmar los rumores sobre el nuevo álbum de Metallica. En una reciente entrevista a Robert Trujillo él dijo lo siguiente Llegará mucho antes de los dos anteriores, esta vez creo que podremos saltar más rápido y comenzar a trabajar añadió el bajista que por otro lado agrega Todos nos hemos comprometido en hacer que esto funcione más pronto que tarde Hemos estado de gira sin parar, han pasado más de dos años Seguramente en algún momento tendremos que tomar un pequeño descanso Sentencia el bajista Por lo que entendemos se tomarán un breve descanso y luego volverán con todo Judas Priest ya está calentando motores para hacer un nuevo álbum En una reciente entrevista para My The Rock el vocalista Rob Halford ha revelado que ya está trabajando en un nuevo disco Sobre este proyecto a futuro él dijo Yo diría más de lo mismo El hecho es que Priest está en una buena racha y estamos entusiasmados con esta música y la reacción y el apoyo de nuestros fans en todo el mundo ¿Qué te hace pensar que pensarías si escribiéramos otra canción, luego otra canción, luego otro álbum? ¿Podríamos salir y una nueva gira hacer, no? Se combinan muchas cosas que realmente nos mantienen activos y en el que pueda yo estar haciendo algo Cada vez que Priest, si lo piensas, por definición tiene su propio carácter y sonido Esta es la parte interesante de Priest, siempre estamos buscando algo diferente a lo que tratamos como banda en el próximo proyecto de canciones que vamos a lanzar Ya estamos pensando en eso Tuvimos una reunión en Reino Unido justo antes de venir a Australia Sobre la planificación del futuro, quedaríamos definitivamente a un nuevo álbum en camino Fueron sus palabras Recordemos que el álbum número 18 de Judas Priest, Firepower, vio la luz el 18 de marzo del 2018 Y aún le quedan fechas por cumplir alrededor del mundo Luego de eso, entren al estudio para sacar un nuevo material Tobías mantendrá el cardinal Copia al frente de Ghost para el próximo álbum En recientes declaraciones para medios importantes como The Music en Australia Project dijo lo siguiente La idea es que siga cambiando a lo largo de los años que estemos por ahí Si todo sigue según los planes, esperaremos que Cardi, entre comillas lo dijo Sea suficientemente fuerte y molón, o sea, lindo Para hacer algo que ninguno de los otros anteriores ha hecho Básicamente sería cumplir dos ciclos Por ahora estoy impaciente de verle lograr sus objetivos Y espero poder verle con la pintura de la calavera y el atuendo papal Fueron sus palabras No hace mucho tiempo 4J empezó a hablar de próximos discos En el que asegura, entre comillas, meses trabajando Lo que hace más posible un nuevo álbum recién para el 2020 Mientras que en 2019 completará pura y exclusivamente giras alrededor del mundo ¿Tendremos noticias de COS en Argentina? Habrá que esperar Vihogos Bienvenidos 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 ¡Albordios Satanás!